El popular mercado de las pulgas de Bogotá ante la inminente amenaza de desalojo y sin alternativas para su reubicación. En el laboratorio, Carlos Eduardo Maldonado nos habla sobre la teoría cuántica. Como nota central, la problemática que enfrentan las comunidades indígenas del municipio de Manaure con la explotación salina por parte de Big Group Salina. Finalmente, la entrevista realizada por Damián Pachón Soto al filósofo Raúl Fornero y Tancur. Y antes de terminar un año de coyunturas políticas, sociales y económicas difíciles para el pueblo colombiano, llega la 12ª edición del Magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Y antes de terminar un año de coyunturas políticas, sociales y económicas difíciles para el pueblo colombiano, llega la 12ª edición del Magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Y vamos con nuestra primera nota sobre el mercado en las pulgas de Bogotá, integrado por 500 familias que resisten a la amenaza de desalojo por parte de la expansión estructural del Museo de Arte y el moderno de Bogotá. Bien, nosotros somos una asociación sinalista de Bogotá. Un ánimo de lucro, que nació en el año 19 de marzo de 1983, por iniciativa del alcalde mayor Augusto Ramírez Ocampo, quien fue el primero en pensar en el uso del espacio público para los días domingos, como son las ciclovías y los caminos peatonales, y nos ubicó en lo que es el eje de la carrera tercera entre calles 19 y 26. En ese entonces alcanzamos a tener 750 familias que vivimos y trabajamos desde ese momento por nuestro sustento y por nuestro desarrollo. Cuando llegamos allí, pues empezamos a tener bastante afluencia de público y esto empezó a perjudicar nuestro funcionamiento, porque llegaron muchos estudiantes, muchos jóvenes, muchas familias que llegaban a consumir chicha, a fumar droga, a comercializar de hecho objetos que eran de dudosa procedencia, y pues toda la culpa era de nosotros los comerciantes de la Asociación Mercado Pulga de San Alejo. Teníamos dificultades con los vecinos, que estaban en los edificios que son las Torres de Fenicia, que son netamente residenciales, con hoteles del lugar, que en principio era muy bueno porque el hotel disfrutaba también de que los turistas daban un paseo y llegaban a los hoteles perfectos como un atractivo más. Llevamos 20 años ya en este punto, nosotros llegamos aquí por, como te digo, por esas actas de compromiso, luego este predio, pues ha tenido unas dificultades de tipo judicial con las familias que tenían en propiedad este predio, se lo entregan a la Edición Nacional de Superfacientes, y en ese proceso pues la asociación ha venido siendo desconocida por el sistema judicial, y consideramos nosotros que nosotros somos los que deberíamos estar administrando este parqueadero todos los días, pero resulta que no, que lo está administrando es el Museo de Arte Moderno, que es un vecino y que pues tiene sus intereses acá, nosotros no estamos en contra obviamente del Museo de Arte Moderno, ni mucho menos, y mucho menos entre sus ideales que es ampliarse, ampliar un museo es ampliar la cultura y decirle a la ciudad que un museo de arte moderno es genial. Pues tanto el museo como nosotros estamos solicitando que nos solucione nuestro problema de educación definitiva, nosotros estamos pagando arriendo por este parqueadero, este parqueadero no es nuestro, no es nuestra intención ni tomarlo, ni robarlo, nada, nosotros pagamos un arriendo por él, respetamos un contrato de arrendamiento, y lo que le decimos a la Administración Digital, tanto el Museo de Arte Moderno como Mercado de Pulga San Alejo, es que nos solucionan un espacio, un nicho en la ciudad, ¿sí? Lo que te digo, nosotros no estamos en contra de nadie, es más, nosotros aprendimos a hacer autosostenibles, ¿qué quiere decir autosostenibles? Nosotros no recibimos un solo peso del distrito, todos los otros mercados que han intentado hacer les han dado cantidades, millones de pesos, y nosotros todo el mobiliario que tenemos acá es propio. Pues a ver, nosotros hoy estamos trabajando, tenemos una mesa de concertación, nosotros duramos 12 años haciéndole propuestas al Distrito Capital, nosotros duramos haciendo foros con las universidades, con catedráticos, con investigadores, sobre todo el proceso cultural que lleva Mercado de Pulgas San Alejo. Un mercado de pulgas en cualquier ciudad del mundo es un ícono tradicional, y es protegido por el Estado. Que en este momento no lo es. Duramos 12 años suplicándole al Distrito Capital que buscaron una solución para nosotros, una solución social, una solución económica, una solución cultural. Nunca se logró. En este momento estamos en una mesa de concertación que se ha hablado con el alcalde local, con el Museo de Arte Moderno, con la Dirección Nacional de Superfacientes, con el IPES, con la Secretaría de Cultura, con el Instituto de Turismo y San Alejo, para buscarle una solución definitiva. Pues precisamente estamos trabajando en ello. Cuando el maestro Salmona, que fue un arquitecto colombiano muy especial por todas sus obras, que diseñó el Museo de Arte Moderno y diseñó la ampliación del mismo, también diseñó un proyecto que se llama Las Terrazas de San Alejo, que las ubicó precisamente entre Monserrate y la Quinta de Bolívar, para la solución definitiva del mercado público de San Alejo. O sea, él pensó en nosotros cuando diseñó la ampliación del museo sobre este parqueadero y le dijo a la ciudad, mire, acá hay un proyecto que podemos hacer. Es como el remate del eje ambiental hacia arriba, que remataría en Quinta, Bolívar, Monserrate y San Alejo, como tres íconos patrimoniales en el centro, puro centro de la ciudad de Bogotá, que para nosotros lo consideramos es nuestro sitio, debería ser nuestro espacio, pero que hoy no está construido. Entonces la mesa de concertación lo que quiere es llevar adelante este proceso y esperemos que en cuatro años podamos ya tener una solución definitiva para nuestro mercado y que el Museo de Arte Moderno pueda tener su espacio para hacer su ampliación, la Dirección Nacional de Superfacientes pueda solucionar su proceso de extinción de dominio y pueda darle a la ciudad dos obras muy importantes, el Museo de Arte Moderno y el Mercado Público de San Alejo, que ninguna de las dos actividades debe reñir la una con la otra. La cultura es una sola y no podemos catalogarla entre una sí y la otra no. Esperemos que la Alcaldía de Bogotá dé soluciones para la reubicación de estas familias. Continuamos con la reflexión sobre la teoría cuántica por parte del profesor Carlos Eduardo Maldonado. Buenos días, buenas noches. ¿Qué es la teoría cuántica? La mayoría de personas, sean expertos o no, hablan o han escuchado hablar o conocen más o menos acerca de la física cuántica. Lo que no se sabe es que, en rigor, la física cuántica es apenas una faceta de un marco inmensamente más amplio que es el que queremos presentar hoy, que se denomina la teoría cuántica. Para hablar de la teoría cuántica, hay que decir que, de lejos, es la teoría más robusta, más testeada, más verificada, más falseada en la historia de la humanidad. La teoría cuántica ha sido confirmada, verificada, hasta el onceavo decimal, es decir, 0,10 ceros y 1,1. Hasta el onceavo decimal, eso es muy fuerte. Y una tercera parte de la economía mundial, de toda la economía del mundo, se funda en los principios de la teoría cuántica. Pues bien, la teoría cuántica se compone de, por lo menos, cuatro sólidos dominios. El primero de los campos de la teoría cuántica se compone por la física cuántica, es decir, ese momento apasionante que comienza en el año 1900, con los trabajos de Max Planck, que alcanza sus años dorados entre 1924 y 1926, y con la inmensa mayoría de físicos que varios o muchos de nosotros conocemos. Einstein mismo, Heisenberg, Born, Bohr, De Bruyne, Jordan y varios más. La física cuántica es uno de los capítulos que después, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y hasta la fecha, da lugar a la química cuántica y la biología cuántica. El cuarto capítulo son todas las tecnologías, digamos, todas las ingenierías, que se fundan en principios o en comportamientos cuánticos. De suerte que tenemos una gran teoría, muy robusta, muy sólida, que se compone de cuatro capítulos principales. De suerte que hablar únicamente de la física cuántica es demasiado poco, y en rigor no es exacto con respecto al conocimiento de un campo particular de la ciencia, que se desarrolla hasta nuestros días, y que tiene justamente estas connotaciones. Física, química, biología y tecnologías dan lugar a una teoría fascinante, que es justamente esta que nos interesa presentar el día de hoy, la teoría cuántica. La física, perdón, la biología y la química cuántica hace referencia a tiempos microscópicos maravillosos, un poco técnicos, femtoquímica, por ejemplo, en biología, el plegamiento de proteínas, los procesos de atención, digamos, la identificación en el sistema inmunológico de anticuerpos y producción de antígenos. Todos estos fenómenos, estos comportamientos suceden en la escala nanoscópica y hacia abajo. Nano, pico escalar, femto, atos escalar y demás, que son tiempos, tiempos vertiginosos. La teoría cuántica no se ocupa de fenómenos microscópicos, atómicos. La teoría cuántica también se ocupa de fenómenos macroscópicos. En los animales, en los procesos químicos, en toda la extensión de la palabra, comportamientos físicos, un poco técnicos, como los condensados de Einstein-Bersee, todos los fenómenos de superconductividad, todos los fenómenos de superfluidez y demás. La teoría cuántica es bastante más y bastante más afortunado que únicamente física cuántica. Física cuántica se unifica con los tres otros dominios que mencionábamos, la química, la biología y las tecnologías. Este es un tema maravilloso de la ciencia de punta. Muchas gracias por su atención. Buenos días, buenas noches. Gracias al profesor por hacernos comprender la dimensión de la ciencia y, en este caso, la complejidad de la teoría cuántica. Sigamos con nuestra nota central, donde se evidencia la problemática que enfrentan las comunidades indígenas ante el proceder del operador privado Big Group Salinas. El municipio Guajiro de Manaure, reconocido por su producción de sal y sus atractivos naturales, desde 1991 enfrenta una difícil situación por la transformación de los gremios económicos responsables de la explotación salina y de la entrega de los dividendos a sus pobladores. Consecuencia de esto son las agudizadas condiciones de vida de las comunidades y la ampliación de las afectaciones ambientales en sus territorios. Desde el 2004, el Estado da el permiso a la Alcaldía de Manaure y a tres asociaciones indígenas para crear una sociedad económica mixta para la explotación y comercialización de las salinas. Así nace Salina de Manaure. Sin embargo, por diferencias entre los directivos y las comunidades, la empresa no explotó nada desde los últimos 12 años, reduciendo sus fuentes de ingreso a la comercialización de las reservas de sal. Para el 2014, como solución, el gobierno obliga a las comunidades a contratar al operador privado venezolano Big Group Salinas, lo que incrementa la problemática y motiva a las comunidades a movilizarse exigiendo soluciones efectivas, tal como lo narra Elmer Altamar, líder indígena del municipio de Manaure. Cuando el gobierno firmó un acuerdo con las comunidades indígenas del área de influencia de las salinas de Manaure, donde se comprometió a resarcir unos daños ocasionados en unas lagunas naturales que eran utilizadas para la pesca y se vivía y se convivía pacíficamente en esa zona. Desde el 91 se vienen reclamando por parte de los indígenas ese cumplimiento de ese acuerdo. Hoy, después de tantos años, después de haber pasado por sentencias, tutelas, tribunales de arbitramento y toda una amalgama jurídica, no hemos podido establecer el cumplimiento del acuerdo. El gobierno prácticamente nos obligó a la contratación de un operador privado, privándonos la posibilidad de administrar directamente la empresa o al menos elegir el operador privado que estableciéramos un mejor negocio. Desde la entrada misma de Sama, como dueña de la concesión minera, otorgada por ley, la ley 773, se nos condicionó a que teníamos que contratar un operador privado y en el 2014 se hizo la contratación del operador privado. No ha demostrado una excelente práctica de producción y mucho menos un buen manejo con las comunidades indígenas. Hoy estamos abocados a que el operador de las salinas maltrate, humille, financie con el poder que tiene y prácticamente esté causando desplazamiento de las autoridades porque están interviniendo directamente en las comunidades indígenas financiando un sector que no comparte o que se dejaron comprar de este operador. Hoy hay un caos en las salinas. Se habla de 40 mil millones de pesos en inversiones y lo que se refleja en Manaure es una destrucción total de las salinas. No hay inversión. Se habla de unos gastos fijos de 850 millones de pesos donde solamente tienen 100 empleados y hay unas problemáticas internas entre los administradores o los altos directivos de la empresa Big Group, donde hay demandas penales por corrupción. Se presume que hay lavado de activos y hay problemas con los empleados. Hay dos sindicatos que están reclamando también cumplimientos laborales. O sea, no nos están parando bola y solamente el Ministerio del Interior va a parar bola cuando en Manaure suceda una desgracia. Ya han habido tiros, han habido amenazas, han habido atentados en el municipio de Manaure y esto está preocupante. Pues hasta ahora nada más la movilización. Tenemos 24 horas de viaje. Llegamos acá a las 9 de la mañana. No hemos tenido respuesta de ninguno. Simplemente de personas que han llegado, que se han solidarizado. La UNIC que estuvo presente, que ha estado presente. Y pues elevar nuestra voz de apoyo a todos porque es una problemática que se va a evidenciar ahora, que están los medios y que queremos evitar unas posibles complicaciones más delicadas. Ante el evidente incumplimiento por parte del gobierno y la empresa a cargo, esperamos que las quejas de la comunidad sean atendidas y resueltas. Finalmente, vamos con la entrevista realizada por Damián Pachón Soto al filósofo cubano Raúl Fornés Betancourt. Nos encontramos hoy con el profesor Raúl Fornés Betancourt. Él es un filósofo cubano radicado durante muchos años en Alemania y ha sido invitado a Colombia al primer coloquio internacional de Saberes Múltiples, Ciencias Sociales y Políticas. Profesor, bienvenido a Colombia. También nos acompaña el profesor Leonardo Tobar González de la Sociedad Colombiana de Filosofía y profesor de la Universidad de Santo Tomás. Les habla Damián Pachón. Profesor, ¿cuál cree usted que es la importancia de este tipo de eventos, la importancia teórico-práctica de este evento al cual se va a invitado esta semana a la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, muchas gracias por la invitación para tener esta conversación. Yo creo que la importancia de estos encuentros internacionales está en la posibilidad de compartir experiencias teóricas y prácticas contextualizadas en diferentes ámbitos culturales y en diferentes ámbitos sociales y políticos. Ahora, indudablemente, lo importante está en ver qué posibilidades tenemos de comprensión mutua, qué nos une, qué nos separa, y si realmente tenemos nosotros cuestiones que son cuestiones de todos y de todas. Usted que lleva tantos años viviendo en Alemania, ¿cómo ve la apertura en Alemania de los académicos, de los jóvenes, de los movimientos sociales, hacia los saberes periféricos, los saberes de otras sociedades? Bueno, yendo directamente a la pregunta, la apertura. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia entre un país y otro. Has preguntado concretamente por Alemania, yo creo que Alemania es más abierta de lo que muchas veces se percibe en el exterior. Alemania, por ejemplo, es el país europeo que, a pesar de la frontera de la lengua, mejor se conoce la teología de la liberación latinoamericana. Esa apertura fue increíble en los años, ya desde los años 80, al principio, al final de los 70. Y eso ha continuado, también la literatura, otro de los puntos, la recepción de la literatura latinoamericana. El de la filosofía ha sido menos, pero también, también ha habido la recepción de la filosofía latinoamericana. Eso coincidió con el gran interés de la sociedad alemana, claro, también por razones políticas, de razones económicas, pero también políticos sociales, por el continente latinoamericano. En ese sentido, yo creo que hay, hay una apertura, y muchos jóvenes, justamente señalabas también los jóvenes, hay una apertura a esta alteridad, por decirlo de una manera. ¿Qué implica esta desfilosofización de la filosofía? Desfilosofar la filosofía quiere decir, primero, que la filosofía no es una asignatura. Desfilosofar la filosofía quiere decir, entonces, desdisciplinar, es decir, hay filosofía antes y después de la asignatura de filosofía. No hay filosofía solamente allí donde hay asignatura de filosofía. Segundo, desfilosofar, la filosofía quiere decir, el método filosófico no es simplemente el método sancionado por la filosofía institucionalizada. Tercero, desfilosofar la filosofía quiere decir, pluralizar los contenidos filosóficos. En cuarto lugar, desfilosofar la filosofía quiere decir, devolver la filosofía como un proceso cognitivo, antropológico a las culturas de la humanidad. Desde los movimientos sociales que se están levantando, ¿qué nos podría aconsejar usted para que estas protestas masivas y estas buenas intenciones que tiene la ciudadanía colombiana no se queden como gritos en el aire y tengamos una frustración mayor en las décadas que vienen? Creo que es muy importante saber que la paz no llega por pactos, que no es suficiente. Es importante llegar a pactos, pero la paz llega por una pacificación de los corazones. Yo creo que hay que también saber desarrollar una pedagogía de la paz interior. Y ese creo que es el gran desafío de un país que ha pasado con una experiencia de guerra donde la gente en sí misma, en sí mismo, está en violencia. Bueno, quiero agradecer especialmente al grupo de investigación de teorías políticas contemporáneas, yo poco, de la Universidad Nacional de Colombia, por permitirnos hacer estas entrevistas y circularlas en la red. Y profesor, muchas gracias por la entrevista, por su tiempo y bueno, esperamos tenerlo de nuevo en Colombia prontamente. Gracias, muchas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, los invitamos a que estén al tanto de cada una de nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales e ingresen a www.desdeabajo.info para profundizar acerca de estos temas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!